y hola amigos suscriptores de youtube bienvenidos a un nuevo blog de andando las calles de santo domingo señores tras el toque de queda hoy es lunes 23 de marzo bueno vamos a ver aquí la hora bien 9 y 55 de la mañana ahora mismo nos encontramos lo que es la charles de gol una avenida bien transcurrida aquí de república dominicana santo domingo oeste y ahí pueden ver básicamente el flujo señor o sea no dije que no hay carro pero para hacer lunes 9 y 56 de la mañana pues el flujo está súper súper normal porque aquí está ahora es un tapón y un reguero de carros que bueno es imposible andar vemos que básicamente todos los negocios están cerrados vemos allá un camión de claro que está arreglado algunos servicios telefónicos porque así señores estamos en cuarentena pero la vida continúa y pues se está realizando trabajo el internet se daña y toda la vaina y nada tienen que salir gente a hacerlo entonces aquí pueden ver el flujo señor o sea un lunes a esta hora está echarle de gol como el que va para el puente aún para el puente ahora cruzar pueden ver que el flujo es totalmente pues casi nulo y lo que más destaca son los negocios cerrados aunque hay algunos negocios que he visto en el camino por ejemplo de desayuno que están abiertos eso es una exposición súper grave e innecesaria al mismo tiempo hay que pensar bueno es la única forma de llevar la comida a su casa entiendo pero están cogiendo un riesgo señores un riesgo si no tienen que salir no salgan y menos así pues nada señora y pueden ver parte del flujo de vehículos aquí en la charles tengo ahí pueden ver señor un carrito público esas son de las principales cosas que me preocupa ahora vamos camino al puente ustedes pueden ver que el tránsito para ir está vacío o sea esto de lujo señores un lunes a esta hora esto es un tapón de madre como digo lo que más me preocupa son los vehículos de transporte público los carritos la guagüita como aquí le llamamos los conchos ya que en muchos casos el chofer va cubierto en muchos casos no y ahí se monta todo tipo de personas en el sentido de que pueden haber contagiados y pueden haber no entonces el que no pues se va y contagiado para su casa no lo sabe y en 15 días plim plan entonces esos riesgos señores como digo yo entiendo es la única forma de sustentar su familia pero concha alemano de eso eso está crítico eso está crítico y va a ser algo difícil de controlar porque es la única forma de entrada si ellos no salen a la calle y concha pues nadie le va a llevar la comida a su casa aquí señores damos el semáforo de lo lee en la charles de gol miren ahí lo que es el teleférico pues pueden ver que hay vendedores de ambulantes igualito con su marcarilla su guante vendiendo porque como digo mira mira ese niño ese niño sin ninguna protección eso no está bien pero es la única forma de poder llevar el sustento pero pueden ver aquí hay un ligero taponcito normal un semáforo normal no hay gran cosa para lo que le digo que pase lunes porque no hay nadie allá también lo lee las largas filas no si se ve bien en la cámara pero bueno hay unas filas de madre para entrar porque las medidas que están tomando los supermercados para entrar es que entren de de a poquito no 5 gente de 55 para que el supermercado pues no se llena y vemos más vendedores de ambulantes bueno su mascarilla y sus guantes bien pero el flujo está señores a comparación de un lunes normal esta vía pues está un 20 por ciento de sus 100 por ciento de capacidad aquí los lunes se han montado un tapón que bueno una cosa de locos si no es tan grande la cosa de la gente se han muerto es tan grande la cosa de las las cifras切itas que lo hacían que la gente se han muerto es tan grande la cosa de las personas que están pero debes que es la mayoría de las muerto, pero no se han muerto es el potente que lo hacen la gente se han muerto es un parque de la gente que cubra su influencia a todos esas muertos acerca de la gente y no se han muerto allá estoy muy�도ndo todo sin la gente que se ha Lucca en la vida y se han muerto y no es en una forma de la gente que no se han muerto bueno señores todo ahí arriba de villamella donde llega el metro ya en la línea 1 ustedes pueden ver que bueno no se vio muy bien el semáforo pero la fila señores había como de 10 vehículos donde a esta hora a esta hora ya yo soy un taponazo pero miren aquí también ya salimos del elevado elevado el túnel del túnel como le digo predominan en negocios cerrados muy poco tránsito estas zonas calientes señores súper 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 caliente un lunes 10 de la mañana sorprendentemente yo pensé dije con el toque de queda no va a haber vehículo pero hay que aclarar que el toque de queda es a partir de las 8 de la noche y que la mañana pues hay una vida normal entre comillas pero como ustedes ven negocios cerrados es lo que predomina no se ve gente caminando muy raro pero si aparecen sus dos o tres y esas cosas por el estilo así que ya ustedes saben y pues nada señores añadiendo a esto también que la gasolina ha bajado mucho de precios o sea estamos hablando que el galón al día de hoy como repito lunes 23 de marzo el galón de regular está en 173 pesos creo que es y el de premium 188 donde el de premium normalmente son como 230 pesos aproximadamente y poderles regular como 215 220 por lo tanto la gasolina ha bajado mucho de precios señores durante este durante esta temporada que apenas está empezando aquí en la pública dominicana para ayudar a enseñar hasta el pica pollo cerrado todo cerrado ahora vamos camino a lo que es la carretera mella una zona que bueno hay una casa de cambio eso está abierto es un negocio así muy muy limitado lo que están abriendo vamos a lo que es la carretera mella señor una zona que a esta hora 11 de la mañana y pueden ver pues el tránsito es súper súper ayuda en la fila para entrar a los supermercados como estoy diciendo hay mucho social distancing pero bueno ellos sabrán como digo carretera mella y están viendo la ferretería americana me imagino que si conocen la mella saben que estamos en un punto clave donde está ahora hay mucho tránsito mucho tránsito claro no voy a exagerar de que que esté el río de que el río no el puente el major bridge pero bueno ahí están viendo otros supermercados larga fila para entrar larga fila para entrar lo mismo pasa con el cajero larga fila para entrar todo el mundo haciendo sus 8 de distancia sin para evitar cualquier tipo de contagio aquí están viendo carretera mella hay su par de carros porque no hay nadie la gente no es que no hay nadie hay su par de vehículos pero obviamente muy reducido para lo que acostumbra siempre a ver están viendo larga fila por el autobanco o sea los vehículos que van a entrar al banco a hacer una transacción ven que las filas señores son largas tú parece el apocalipsis pero hay que prepararse señor o sea uno puede dedique a ganar esto en su casa sin dinero hay que estar preparado señores yo voy a dejar este blog por aquí le invito a que quédese en su casa si no tienen que salir no salga y si puede ir ahora al supermercado pues hágalo como ustedes saben el toque de queda empieza a las 8 de la noche yo no recomiendo que ustedes salgan y que a las 6 hace una diligencia para el supermercado no hágalo temprano si el supermercado abre a las 7 levántese a las 5 para que tenga el supermercado en la fila a las 6 aunque sea en el carro montado que no hayan abierto pero no salgan de tarde que 5 o 6 de la tarde porque se pierde mucho tiempo muchas personas y está el riesgo de que la policía lo agarre no importa la excusa que usted de 8 de la noche tiene que estar todo el mundo en su casa así que nada señores me voy a despedir como siempre no olviden comentar suscribirse dejar su like activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo ustedes sean los primeros en verlo so check it out hasta la próxima y cuídense mucho mi gente